¡Suscríbete al canal! ¡Vizco! ¿Qué coño? ¡Está bizco! ¿Sí o qué? Es que mírale, tío. Es que este muñeco es el que me salió en el juego ese del demonio, tío. El que estaba en la silla. ¡Qué hijo de puta! ¿Buenas? Espera. Me muteo José para hablar, ¿eh? Vale. Tío, se te notan los... ¡No me mire! José, que no hables solo, que estamos hablando de tetas. Que se te ven los peces grandes, tú. Ah, a mí también. Hita de adelante, que va a venir corriendo a Lonitian. Ah, ¿es tú o yo? ¿Tú? Espera, que lo habrá... ¿Me caliento? Caliento, caliento. ¡Onitian! Mira ahora, mira ahora, mira. Ven, bebé. ¡Onitian! ¿Pero por qué se te notan los peces grandes? No me mires, cochino. No me las pongas en la face. Estás dos cosas. Estoy exhausta. Acógeme. ¿En qué idioma? Deberíamos comprar objetos, ¿eh? Tengo agua bendita. Ducha, te ame. No quiero. Pues toma. ¡Hostia, verdad! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Me derrito! ¡Hostia! ¡La virgencita de Guadalupe y Jesucristo! Ven conmigo. ¡Hostia, qué susto! ¿Qué ha pasado? Vaya susto, dicen por aquí. Es José con la escopeta, que está loco, coño. José, ven un momento cuando puedas. No sabía cómo iba la cámara. O sea, lo de coger las cosas y me ves a mí el otro día así, en plan. ¿Pero cómo voy a llevar yo esto así? Dios mío, amigo. A ver. ¿Pero qué me pasa en las manos? ¡Tú! ¡Soy un T-Rex! ¡Soy un T-Rex! ¡Mata a mí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, mis manos! ¡Gira la chisma! ¡Wow! ¡Alex, mis manos! ¡Alex! ¡Alex! ¡Fortaleza de San Samael! ¡Hostia, hijo de puta! ¡De San Samael! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! Voy a tirarle agua bendita. ¡Hostia, que me la llevo! ¡Eptida sencilla de exorcizar que contiene de dos a tres pruebas como máximo! ¡El alcalde de un pequeño pueblo se ha expuesto en contacto con nosotros tras la aparición de los periódales anormales y durante la restauración local! de la antigua desabandonada mira ha pisado a la virgen maría what ha pisado a la virgen maría bueno, ¿subimos a la furgo o qué? ya que sí que puedo conducir ¡ah! 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 ¡hostia! ¡sube! ¡sube! creo que nos hemos dejado a José estamos todos sí, estamos todos ¡ah! ¡pa dentro! ¡yes daddy! ¡fuera! joder, que estoy cagando ¡hostia! ¿dónde está lo mío? el libro, el libro ¡ah! la linterna solo puede llevar una ¡ah! y la lleva este todos los del mundo yo tengo las largas puestas sí, sí, llevas las largas ¡sandra, sandra! ¡dime! que cruz más adornada, ¿no? es que es del rosario de la loles, así, el libro volando no, pero cogelo, ¿eh? ¡ah! pero... ¡oh! ¿qué lleváis cada uno, chicos? yo le metralleta la carta de fotos y la biblia ¡guau! ¡yo llevo a Jesucristo conmigo! ¡gracias! ¡es una larga, cabrón! ¡ah! por cierto, chicos tenemos Span English, ¿eh? lo siento mucho ¿qué es la puerta? ¿cómo que what is la puerta? this ¿qué no es esa? ¡ah! pues nor es Poppy ¡guau! ¡tell me! ¡ah! this is the castle of San Samuel hello woman ¡guau! ¡hostia puta! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha sido eso? I can see anything please por favor que alguien coja la linterna que no sea Alex ¿por qué? because I can see ajá aquí, aquí no sé qué coño que hace I have a lámpara I see one pagination of liberation moves move your parents yeah oh sí oh one cofre no veo una mierda pero Alex hazme un favor ¿me puedes cambiar la linterna y voy yo detrás vuestro enfocando a dónde vais? I have investigation of signal la vela se ha caído eso es una signal hay trope de verla este es el inglés de Kyo ¡oh! ¡eh! ¡ah! puerta que he sido yo que he sido yo que he sido yo que puta digo el juego estará en español estará en fantasmalón no entiendo nada no pudo aparecer no entiendo wait ¡ah! 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 ¿cómo se dice? ¿qué coño estás de con la virgen? ¿qué hago? la tiro ahí la par con el asiento en una Alexa apaga la alarma ya está el espaniglis ¡hostia! 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 espera 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 que le tienes encima que le tienes encima que pero que coge 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 ¿qué pasa? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿qué pasa? ¿qué pasó? que casi te comen los peces grandes ¿a mí? ¿sí? a mí que no quedó 25% de invest ha escrito eh úselo en interna a ver si veo que con la cámara puedo ver cosas invisibles ¿dónde coño? vale ah vale el aparato de investigación marca 25% ¿vale? ¿y eso qué es? cuando marcó un 5% un 1% me dijiste que la tenía encima ¿vale? ¿alguno me ha cogido el libro? yo no es que le he tirado al suelo y de repente se lo ha llevado a San Pedro no, no lo he cogido yo ah vale vale venga la pisa de arriba porfa que cague hermano coge la linterna que no tengo hueco uy señal cercano está aquí le ha poseído a la virgen tío mírale está viendo a jesucristo dorime jajaja herida para dar dorime dorime que ca... ostia ej ej jame oh oh ah cógelo coge ghostbusters ¿dónde está? ¿que viene? ¿que viene? ¿que viene? ay 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 pero esto que va a ratos uuuh quitá coño oye tú que esto no tiene batería eh es que no tiene batería lo de defendernos el nombre del señor que vuelvas de donde vienes que tu alma vuelva a la tierra que dices ha muerto que no me funciona el que va por yo pero que está aquí que sí pero que bueno se lo llevo dios yo me llevo la virgen que está detrás yo tengo el libro de jesucristo ha muerto alguien más y voy a morirme yo espera así no donde estoy bueno a ver a mí no me tienes que comer que te come no ha entendido el juego en absoluto no no vamos a intentar primero hacer el tutorial en plan rápido vamos a ver a jose venga mira cerrando una puerta hasta oír el cierre para que se diga que se cierre o so has podido vale uno por uno vayan cogiendo la cámara de fotos que hago no veo una estrella una estrella a ver espera que me quiero asomar ah vale a ver enfoca el palet esto es lo mismo pero no es que te escribes el brazo para ahí arriba vale apuntas a los objetos invisibles y te pita aquí 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 más 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 teacher vale esto es para exorcizar a bichos que te eman a la luz gracias por el flashazo y para ser visibles las cosas y para ser visibles las cosas fantasma escríbeme ooooh ooooh para el agua bendita para que es para exorcizar crucifijor la cruz lo mismo es ok la visión hay que dejarla en el suelo por eso no funcionaba antes pues yo me la quiero llevar de la mano es mi virgencita de guadalupe esto es la onda para normal meter a esta piedra esto si sale algunos en el dibujo que un porrillo ooooh sin mechero vale lo de siempre espiripo fantasma enciende una luz ooooh fantasma cómeme el co ooooh 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 dios donde va este con el foco la virgen oh dios mio se lo esta metiendo por mal sitio como corre sandra tío tu patricio cuanto es un 5 eh un banshi hasta luego maricarmen esto realmente para que es analizador de la entidad si para encontrar el ente sin verlo cuando están invisibles chicos vamos a aceptarlo se nos van a olvidar las cosas en cuando subamos al camion vamos vamos equipo pero no dije el contrato ta na na ostia verdad el contrato ooooh he comprado he pillado a la misión he comprado una casa he comprado una casa maldita ese es jose el tuyo si como espera que he dicho y se nos queda jose detras ocupado ocupado está libre está libre fuera nos vamos a caer nos vamos a matar uy ya venga todos juntos ahí va nuestro condo ay dios mio que le pasa en el cuello tío si 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 ay a ver que hay que hacer hay que mirar una temperatura rrrr que no se que es si tenéis que coger una temperatura error que es cuando la temperatura sale mal porque esta el fantasmal lado me parece coger esto la de vídeo la tengo yo y vamos a bajar y todo se supone que aparece fantasma hostia patricia fantasma estás aquí verdad que atormenta es este lugar en nombre del señor chicos 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 ayuda ayuda que si que se viene fuera creo que me he cagado mira nos quedan dos misiones una señal pero donde coño estáis estoy confusa está en el techo es justo porque hay un violonchelo en las escaleras a joder que estás trayendo cosas tío vale vale a por muchas gracias oye y aquí que hay a alex hombre o pagar las luces qué risa qué gracioso el niño no se ha salido chistoso si ahora por el cabrón aléjate bicho aléjate y así si viene por el tema de la verdad ahora un olor el batama detrás tuya ya los es y corriendo se lo coman por no cantar deja esta familia margata de aquí margata de aquí soy que hay un payaso y bajo 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 no quiero arriba donde estará el fantasma de mierda está afuera 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 mi polla que va para la caravana que va que va como el que se mete una mosca puedo correr la biblia en cuanto yo me muera y que yo siga vivo mira es que que le voy a dar un cuarto que no sé si tengo que exorcizar al desorcizar al fantasma o aquí o lugar en nombre del señor te ordeno que vuelva de donde viene tiene que estar dentro del camión lo he dejado yo aquí que te estoy dando la piedra toma la piedra bueno ahí la tiene quien se ha caído que tu alma vuelva a la tierra que tu cuerpo vuelva al polvo así sea la voluntad del señor madre mía los golpes que estaban sonando a visión vosotros el fantasma no 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 tú que atormentas el lugar hacia la virgen jose tú que atormentas un lugar en nombre del señor la biblia está escrita con el cómic san somos conscientes qué maravilla nunca atormentas este lugar en nombre del señor te ordeno que vuelvas de donde vienes que tu alma vuelva a la tierra que tu cuerpo ya está gastada que tu cuerpo vuelva al polvo así sea yo te condeno espíritu maligno amigos por el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y no sé dónde has venido y abandones de esta casa para poder hacer mirar porque no te vas de esta casa porque no te vas de que tu alma vuelva a la tierra que me vas a matar pero digo yo para que tocas se ha muerto josé buenísima no buenísimas y no podría hacer un exorcismo siendo fantasma no 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 el fantasma vaticano nada fantasma e muchas gracias por tu cooperación y caballo claro cariño entra a la patente le jodan a todas las cosas que hubo encima mientras este lugar ya a ver a ver pero estás conmigo eh en cuero en alma tú que atormentas este lugar cállense putos que estoy intentando exorcizar cállense tú que atormentas este lugar en nombre del señor te ordeno que vuelvas de donde vienes que tu alma vuelva a la tierra y que tu cuerpo vuelva al polvo así sea la voluntad del señor jesucristo oye me puedes escribir en el libro venezolan venezolan ¡Corre! ¡Corre, Paco! ¡Vete del furgoneta! ¡Hostia, que está aquí! ¡Eh! ¡Que me está! ¡Que me está! ¡Que me está! ¡Que me está! ¡Pero bueno! ¡Haz la puerta a mi marido! ¿Cómo que...? ¡Eh! 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 ¡Me voy al baño! ¡No estoy ocupado! ¡Me llevo mi virgen! ¡Hombre, la voy a dejar aquí a la pobre! ¡No! ¡Y que conduzca a ella! ¡Espérate! ¡Espera, llevame a mí también! Bueno, María está en ello. ¿Qué? ¡Chupadme la pija! ¡Yo también quiero! ¿Qué están haciendo? ¡Chupadme la pija, Juan Carlos! ¡Francia! ¡La mansión de la pianista! ¡Esa, esa! ¡Venga! ¡De una! ¡Eh! ¡Ahí voy! ¿Esto? ¡Ah! ¡Ups! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Qué malo, coño! ¡Que se sale! ¡Se sale! ¡Qué mal rollo! ¡Vamos arriba! ¡Me da que está arriba, eh! ¡He sido eso! ¡Qué mal rollo, qué mal rollo! ¡Si estás aquí! ¡Haz una señal! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Tenemos la pintura de dibujos, chicos! ¡Ya! ¡Pero no tengo ningún cuaderno para decir si es una Banshee! ¡Porque no entiendo este juego! ¡Hostia, que hay más pisos! ¡Tú! ¡La pianista tenía dineros! ¡Estoy yo arriba, hija de puta! ¡Quítame la, quítame la, quítame la! ¡No! ¡Qué mal rollo! ¡Qué puto susto! ¡He visto! ¡No! ¡Cariño! ¡Le va a matar! ¡Le va a matar! ¡Le va a matar! ¡Me está siguiendo! ¡No! ¡Encima mío! ¡Qué lindo! ¡No atormentes este lugar en nombre del señor! ¡Te ordeno que vuelvas de donde vienes! ¡No lo tengo de que decirte una cosa! ¡Está bien! ¡Oh, adiós! ¡Mira, mira, mira! ¡Muertos! ¡O sea! ¡Qué masacre, tío! ¡Qué masacre! Es que teníamos que ir a la casa grande. No podíamos ir a la pequeñita esta de la casa grande. ¿Alguien sabe cómo defenderse aquí? ¡Vamos a ver la Gospedia! ¡Vamos a ver! Una vez las pitas encontradas, saca tu tablet, abre la aplicación Gospedia y selecciona las pitas seleccionadas. Una vez encontras la cabeza, la 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 la... ¡Escucha, escucha! En multiplayer, llevar el cuerpo de tu amigo desmayado dentro de la cabalana le permitirá recuperar una parte de su dinero y experiencia de la misión. ¡Ojo! O sea, me estáis queriendo decir que en el Gospedia básicamente es como la agenda del Phasmophobia. Sí, pero en tablet. Yo necesito echarme luego un Phasmophobia, me estoy sintiendo muy inútil aquí, ¿eh? La profesionalidad que teníamos en el Phasmophobia... ¡Se ha ido a pique! Aquí se supone que es donde podemos coger las cosas. ¡Ah! ¡Uh, joder! ¡La Virgen Jesucristo! Chicos, antes de entrar, tenemos que planear bien qué vamos a hacer. Morirnos. Porque estamos cayendo como... ¿Cómo vamos? ¡En el puchero que lo tiro! Eh, la cámara empieza a funcionar mal nada más entrar, ¿eh? Espíritu, ¿en qué habitación morís? Uy, aquí ya estaba encendido, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡MF5, MF5! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¿Dónde está? ¡Está ahí, está ahí! ¡Ah! ¡Ya me voy! Una mierda me quedo dentro. Reunión fuera. ¡Uh, está ahí fuera, está fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¡Furgo reunión! ¿Qué está en la furgo? Nada, para dentro todos. Que con la cámara de fotos puedes ver cosas invisibles. Y la vi a ella. Campos electromagnáticos, porque sí, será nivel 5, ¿no? Sí. ¡Fantasma, dibuja en la libreta! ¡Haz un pene! Me encanta, porque no sé cómo usar la salgorda, ¿sabes? Esta hackera, ¿qué? ¡Calla, calla, calla, un momento, calla, calla! ¡Hostia, esperanza, canta, canta, canta! La voy a agarrar a la virgen como si no hubiera un mañana, eh. ¡Abrázame fuerte, virgencito! ¡Eh, eh, eh! ¡Cero de temperatura y OCC 16, que no sé qué es! ¡Closificios se ha roto! ¡Hostia! ¡Cobran, corran! ¡Ah, otra reunión! No ha escrito ni ha hablado por la Spirit Box, ¿no? No, pero ha hecho ruidos en la casa. En Prof Temp, poner temperatura cero. Pero va a gritar nada, voz en la casa, ¿no? El fantasma. Sí, voz en la casa. Mira, yo creo que es Poster Gaze, porque estuvo tirando un montón de objetos. Ah, es que se acerque a una piedra de ojo de tigre. Usar varilla de incienso, pues. ¿Y esto qué? Tío, ¿ven? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es lo que se hace? A ver cómo te explico, Sandra, que solo somos dos. ¡Coño, mira, José, está ahí dentro! ¡Mueve dos! ¡Eh, eh! No sé por qué se fueron tan pronto de la furgoneta. ¡Me cago en mi puta vida! ¡No le veo nada! ¡Pierda, pierda! ¡Yo me voy! ¡Muerto! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No! ¡La ha matado en la puerta, cabrón! ¡No me jodas! ¡La ha matado en la puerta, tú! ¡Puta! Bueno, Alex, ahora sí, somos tú y yo. Ahora sí. Pues en categoría sombra. Una acción, disparar a la lentidad con neutrógeno, gong. ¿Qué? ¡Chacho, que subas! ¡Venga! Ahora sí, pero hay que meterlo más para adentro porque hay que meter a José. ¡Va! ¡Hola, si está haciendo el pino, guapísimo! ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Qué le da, qué le da? Tú haces el exorcismo y yo voy cogiendo a José. ¡Ay, coño! Y que tu alma vuelva a la tierra, que tu cuerpo vuelva al polvo. Así sea la voluntad del señor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me ha cerrado la puerta! ¡No, gilipollas, que soy yo! ¿Por qué? A que no entre al... Claro, y así no sale Alex, tampoco. Me parece buen plan. A ver... Ahora vas tú solo, espérame. No sé, hay más cadáveres que traer. No. ¿Va a oler un poco la furgoneta a choto? Que tu alma vaya a la tierra, que tu eso vaya al polvo y... ¡Que tu eso! ¡Corre, corre, que no tiene balas! ¡Que no tiene balas! ¡Corre! ¡Que de otro vez que vuelva la mierda! ¿Cómo es posible que no, no, no consigamos? Ven pa' acá. A ver, que la tengo. Espera, calla, calla, que la tengo. Sigue, te sigue, vete, 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 vete. ¡Eh, eh! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¿Eh? ¿Cómo la hay exorcizado? ¡Ah, sí! ¿La ha exorcizado? ¡La exorcizado! Pues nada, están todos mis niños dentro del autobús. ¡Oh, my God! La tengo yo en la mano. Vale. Medidor MF, medidor OC superior a 10. Creo que va a haber una explosión en mi casa. ¿Por qué amor? He dejado un bote de spray de estos de limpiar los muebles al lado del portátil del ventilador y se ha calentado muchísimo. No va a alcanzar temperaturas superiores a 50. Bueno, lo voy a meter entre los peluches, ¿vale? Por si ocurre algo. ¡Venga, venga, venga! Si me agacho, ¿sí me ve la braga? Tienes que darme cuenta que llevas pantalones... No. ¿Ha llevado pantalones? Sí. Soy concha, entro. ¡Oh, está pitando, está pitando! ¿O dónde? En la habitación esa. Me pitaba. ¡Ojo, está abajo, está abajo! Señal cercano. ¿Quién me ha empujado, hijos de puta? Señal cercano. ¡Ojo, está aquí, está aquí, está aquí! 56%. Corre, 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 corre. A la furgoneta todos. ¿Qué es ser golpeando la puerta? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Qué le pasa, que...? Me ha devuelto los objetos. ¿Por qué estaba golpeando la puerta? Tenemos MF5, ¿no? Oye, fantasma, ¿me devuelven mis objetos? Eso sí, José va a morir, yo creo, porque se ha ido el suelo para la casa. ¡FANDA COJONES! Ya le hago una señal. No, pero no, no. Eso, cabrón, que estoy... ¿No ves señales? ¿Está puerta abierta o qué? Sí. Me estoy viendo los huevos. ¿A quién le pregunte cosas en el spirit box? ¡FANTASMA, cierra una puerta! Está aquí cerrando esta puerta, ¿eh? ¿A dónde? ¡Cero, temperatura cero! Vale, vale, vale. ¿Estás subiendo las caderas? ¿Pero a dónde va aquí, o? ¡A morirse! ¡Mira el otro, joder, qué kamikaze tú! ¡Quita, quita, quita! Se lo ha pensado. ¿Hay orbes? Pero no está la opción de poner orbes, ¿no? En la hospedia. No, pero hay, o sea... ¿Vas Alex tú o...? ¿Qué? ¿Qué? Me estoy nervioso. ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? ¡O mátase! ¡Hostia, Patricia! Por mi cojón el próximo vídeo que hagamos jugando a esto tenemos que saber qué hacemos. ¡Ay, tu puta madre! ¿Moriste? No, solo le he tocado la bici y se ha puesto histérico. Mi querido... ¡Eh, espera! No le gusta que toquen sus cosas. Eso era un bicho. Déjame pasar, coño. Déjame... ¡Déjame pasar! El poltergeist no le gusta la presencia de otras personas, especialmente si están manipulando objetos. ¿Podría ser? Vale, pues vamos a probar con poltergeist. Está mirando al cielo. Yo que sé, igual hay un... ¡Hostia, si tenemos goteras! Lea en el aparato que tira al suelo. 1-N-L-120, pone. ¿Qué? 1-L-120, ¿has dicho? Sí. Vale. ¡Me la llevo! Que tu alma vuelva a la tierra, que tu cuerpo vuelva al polvo. Que sea la voluntad del señor. Ahí está. ¡Hostia! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Buena, buena! Exorcisa... ¡Exorcisa! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está exorcizada! ¡Exorcizada! Es el primero en el que no morimos ninguno. ¡Sí! ¡Ole! ¡Ole! Pobre Kio, está a nivel 0. ¡Uy, que está a nivel 1! ¡Gardo! ¿Qué, nos despedimos, bebés, o qué? Sí, sí, sí. ¡Me voy al camión a recorrer el mundo! ¡A chumpar la cunda, yo! ¡Ah, Dios mío! ¡Uh! ¡Uh! Vale ahí. ¿Me ha hecho una raíz, Alex? ¡Qué tío! Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Lo siento mucho. Tenemos mucho... ¡Bla! Tenemos muy poca paciencia cuando estamos hablando entre cuatro personas. ¡Uy! El gallo. ¡Uy! El gallinero. Vamos, hemos hecho lo que hemos podido. No tenemos ni idea todavía de muchas cosas. Ha sido la primera prueba. Todavía sigue siendo una beta, por lo que he leído. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, un comentario para... Se han cargado algo. Para que yo lo vea, que si no, no me entero. Y nos vemos en la siguiente, chicos. ¡Chao! 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 ¡Chao!